¡Hola Gonzalo! ¡Canta la Nuevo México! ¡No va a gustar! ¡Está alzado! ¡Un grito! ¡Ese mágico azul que tiene el cielo! ¡De mi bello Nuevo México querido! Yo visito otros lugares, miro al cielo ¡Y ese mágico azul para mi cielo! Cuando lejos de mi tierra voy de gira La tristeza, mi ánimo desgada Nuevo México, tu amor y mi guitarra Son las cosas que más quiero yo en la vida Te espero en algo que lleva por cero Con los globos en el cielo Y besando en Chimayor Te espero porque yo esperarte sé Tal vez te den las cruces o te veo en Santa Fe Te espero por Santa Ave María Y en las montañas sandías Te regalaré mi amor ¡Un gran aplauso mariachi tradicional! ¡Sí señor! ¡Que vivan Nuevo México! ¡Sí señor! ¡Sí señor! Ese mágico azul le parte el alma Y tú sabes con el ansia en que te espero Y yo revuelvo y gracias a Dios porque ha elegido Ese mágico azul para mi cielo Ese mágico azul está en tus ojos Y yo espero que tú me vaya contigo Te visito donde quiera yo te beso Pero rápido regreso a la tierra en que he nacido Te espero en algo que lleva por cero Con los globos en el cielo Y besando en Chimayor Te espero porque yo esperarte sé Tal vez te den las cruces o te veo en Santa Fe Te espero rezando un Ave María Y en las montañas sandías Te regalaré mi amor Te espero en mi bello Nuevo México Querido ¡Que viva Nuevo México! ¡Que viva Nuevo México! ¡Que viva Nuevo México!